Música Se toma conocimiento alrededor de las 15 horas de ayer donde la mamá de un menor da aviso de que había sufrido a su hijo lesiones y abuso sexual. Se acude a un móvil que traslada a las dos personas hasta el hospital regional, posteriormente se le da intervención a la comisaría de la mujer y mediante un protocolo que tenemos en cuanto a ese tipo de delito, se actúa. ¿De dónde se ve la información con respecto a la autoría del hecho? No, todavía no se establece. Sí, los vecinos tomaron como que era ya autor del hecho una persona que se encontraba en una vivienda ahí en fracción 14 y donde se reúne una gran cantidad de vecinos y se manifiestan enfrente del domicilio. Para posterior empezar la agresión rompiendo los vidrios, puertas y demás. Con la intención de ingresar, sacarlo y agredirlo. Prácticamente se incendia la vivienda del padre de este hombre, que está prácticamente tres cuadras, y otro grupo de vecinos de los que producen el incendio corren al propietario de la vivienda y le dan alcance a unas cuatro cuadras aproximadamente y lo empiezan a golpear brutalmente hasta quitarle la vida.